A mí me parece un datapad, o los restos de uno. Vamos, tenemos que juntar esto. 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 ¿Tienes algo de priorita? La verdad es que no. Entonces no eres nada. Yo tengo un poco. Trabajé todo el día para conseguirlo. ¿Me dejas verla? Está bien, mentí. No tengo nada. Soy un fracaso. ¡Cal! Tómate un momento, camarada, y respóndele esto al viejo escuba. ¿Parezco un pescador habilidoso? No sé a qué te refieres. Mi aspecto, chico. ¿Calienta los bajíos? ¿Hace que sientas la brisa marina en tu cara? ¿Te ves bien, escuba? Esperemos que el tritón ondulado esté de acuerdo, camarada. Voy a tener que usar todos mis encantos marinos para atraerlo. ¿Parecías gustarle? Sí, aunque no me sorprende. Es uno de mis muchos talentos. Verás, el pez barro es el más sensual de todos los peces. Pero también es muy asustadizo. Excepto cuando veo una posible pareja. Por eso me ves tan vanidoso hoy. Es una lástima tener que engañarlos, pero puedo ofrecer un buen hogar en mi tanque como recompensa. Me parece justo. Ahora bien, ¿continuamos con mi historia? Dime, ¿quieres escuchar la historia de escuba? Si quieres contar una historia, somos dos oídos. Pues entonces eres un tonto, señorito. Mi sórdida historia solo te traerá dolor y pena. Está bien, si no quieres contarla... Está bien, te la contaré. Por tu insistencia y bajo tu propio riesgo. Mi historia comienza en una pequeña aldea en los bancos helados de Sacavitar. Mi mundo natal. Las noches son tan oscuras como las entrañas de una levín. Y los inviernos tan fríos que hasta una mirada indiferente podría convertirte en paleta. No parece ser el mejor lugar en el que criarse. Difícil, sí. Desde el momento en que la leche de tu madre se te congela en la lengua hasta cuando tocas fondo en unos estrechos helados. Verás, los peces tenían el derecho sobre él. Vivían bajo el hielo, en las profundidades, donde las corrientes tibias bailaban como lazos al viento. Los peces eran pocos por culpa de la gran hambruna pesquera. No eran una presa fácil. Pero aunque me queje ahora, era una vida lo suficientemente tranquila para un pequeño Sacaviano con un buen instinto para la caña. Pues sí que descubriste pronto tu talento. Tenía tanto talento que, siendo apenas un muchacho con unas cuantas pelusas en el mentón, conseguí una audiencia con un don. Pero esa es una historia para otro día. Aguarta, Ocha, espera. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, no, no. ¡Evaluando dos! Una destreza impresionante. Continúen con el asalto. ¡Vaya a atravesarte! No hay programas para la parte. ¡Respeto tus agallas! ¡Vaya a travesar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un nido. Parece que trajo a su presa hasta aquí y... ¡Suscríbete! 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 ¡Ya fallarás! ¿Eso te dolió? ¡Me han tocado cosas peores! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el blanco! ¡Eso no fue nada! ¡Ay! ¿Tienes miedo? ¡Están muriendo! ¡No sé! Esta terminal tendrá que esperar ... ... ... ... ... ... Supongo que la plataforma está en otro lado ... ... ... ... Bien, estoy listo. ¡Ah! 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 M famous. Ayúdame, por favor. Bueno, la cosa no mejora. No sé cuáles son los protocolos para luchar con un hielo. ¡Hora de luchar! ¡Sí, lo sé! ¿Cómo terminará esto? ¡Miren abajo! ¡Muere! ¡Ya ríndete! ¡Así no! ¡Suscríbete al canal! 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 Amigo, ¿por aquí? Hey, Vivi, ¡vámonos! Me siento, Vivi. En marcha, Vivi, ¡vámonos! ¡Vámonos, Vivi! ¡Vámonos, Vivi! ¡Vámonos, Vivi! ¡Vámonos, Vivi! ¡Vámonos, Vivi! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!